Hemos firmado un acuerdo, hemos consensuado en realidad con la empresa Youth Free Shop. Ellos presentaron todo un proyecto ante el Ministerio de la Nación Capital, ¿no? De trabajo, ¿no? Donde presentaron su balance, presentaron, digamos, que estaban pasando por un momento delicado. ¿Sí? Obviamente que desde la parte sindical, lo primero que hemos hecho nosotros en su momento cuando se presentó, lo habíamos rechazado porque la propuesta que en principio ellos habían proponido no era superadora de lo que nosotros pretendíamos. La verdad que es una situación muy difícil para todos, Viviana. Para mí no es para nada simpático tener que llegar a un consenso donde mis compañeros y compañeras van a tener una revisión salarial. Yo quiero que eso quede bien claro. Pero bueno, también la incertidumbre, la situación global, en todos lados estamos viendo los resultados. Donde hoy nuestra prioridad es la conservación del puesto laboral. Y asegurando que los trabajadores tengan un ingreso, que no pierdan su cobertura de salud, que tengan un ingreso. Hemos firmado por tres meses, ¿sí? 80% del salario neto de lo que perciben los trabajadores. ¿Sí? También dentro de esta cláusula lo fundamental para nosotros es que el empresario hizo un compromiso con el sindicato, obviamente lo plasmamos en el papel, en el acuerdo, de sostener a más de 600 compañeros, ¿sí? Hasta octubre, digamos, durante ese lapso, ¿sí? No haya suspensiones, no haya despidos, no haya ningún tipo de estas medidas que por ahí estamos viendo en otros lugares. Después de octubre volveremos a discutir, veremos, ojalá Dios quiera, que esto ya esté funcionando. Es un acuerdo mucho más superador que el que ha presentado la CGT, ¿sí? Porque la CGT salió a hablar del 75% como marco piso, ¿sí? Y con estabilidad laboral por dos meses. Bueno, acá es hasta octubre. ¿Sí? Nosotros estamos muy esperanzados de que esto para esa fecha ya se active como realmente esperamos todos en Puerto Iguazú. Bueno, entonces ya se ha firmado este convenio, digamos así, un acuerdo, ¿no? El acuerdo que ya lo tienen plasmado en el papel. Y como usted dice, lo importante acá es conservar todavía a los trabajadores. Hay empresas que han cerrado directamente, no han contemplado la ayuda del gobierno al 50%. Acá se ve una disposición. Y me contaba usted fuera de cámara de que el Duty Free Shop también ha presentado todos los papeles correspondientes, ¿no es cierto? De balances y lo que les da en rédito cuando estuvieron funcionando y ahora que no, ante la Nación. Y esto es importante porque con los papeles y llevando al lugar correspondiente se puede saber que están diciendo la verdad, ¿no? Y ellos presentaron, presentaron toda la documentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Con su balance. Ellos presentaron, digamos, el procedimiento preventivo de crisis empresarial. ¿Sí? Y muchas veces la interpretación del procedimiento preventivo es que justamente prevén, ¿sí? Tomar medidas, ponerle, ¿no? De una reducción salarial que presentaron, ¿no? Al Ministerio de Trabajo para poder sostener todo el plantel humano. La propuesta, como te había dicho Viviana, nosotros no la habíamos aceptado, ¿sí? Y bueno, estuvimos más de un mes discutiendo las cláusulas de los porcentajes, bajo qué conceptos se van a tomar. Porque como escuchaba del acuerdo, habla de febrero. Nosotros lo hemos sacado del mes de marzo, ¿sí? El parámetro que se va a tomar va a ser el mes de marzo, donde también nosotros, los empleados de comercio, hemos tenido los últimos acuerdos paritarios de 2019. ¿Sí? Si no estoy perdiendo la idea. Pero este acuerdo iría hasta octubre, con este sostenimiento. El 80% por tres meses. ¿Sí? Después no volvemos a hablar porque también hay que ver si la empresa abre. Porque si abre la puerta, y bueno, el panorama es totalmente diferente. Este 80% es por estos, digamos, lo que va a cobrar el compañero del mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. ¿Sí? Por estos tres sueldos, es 80% que nos aseguramos que tengan ese ingreso. Después tendremos que ver, primero, si la empresa está abierta o sigue cerrada. Nosotros, obviamente, siempre vamos a tener una postura de que el trabajador tenga un ingreso seguro. En lo posible, el mismo monto, ¿sí? Si viene, obviamente, que nos vamos a ir manejando también acordes los decretos nacionales. ¿Sí? Porque si los decretos de ponerle que salga que el gobierno nacional o el Estado va a seguir mejorando y ayudando, y obviamente, también el empresario tiene que ser su fuerza empresarial de poner una platita también para que los trabajadores no pierdan tanto poder adquisitivo. Porque también, como vos decís, Viviana, es muy cierto lo que decís. Hay decreto, ¿sí? Hay un decreto, una disposición presidencial, no despido. Pero en la práctica uno ve de todo. Uno ve, te enterás que hay compañeros que están firmando suspensiones obligatorias, te enterás que hay compañeros que quedaron sin trabajo, ¿sí? Que empresas cierran, no le importa nada, no importa si va a ser litigado, si va a ser juicio, no le importa. Y otras que dicen, te voy a pagar el 50%, o sea, está pagando con la plata del Estado y no está poniendo nada de sí mismo. Y otra que dice que va a pagar el 50%, que lo único que va a hacer es pagar con la plata del Estado y la parte empresarial no va a poner nada. Entonces hay una picardía también. Por eso, nosotros mínimamente estamos negociando para las empresas que están cerradas, no para las que están abiertas. Las que están abiertas tienen que pagar el 100%. ¿Sí? Estamos hablando de estos casos donde las empresas están cerradas y la verdad que el panorama es muy desalentador en el corto plazo. Entonces también tenemos que sacar algo que en tanta incertidumbre lleve tranquilidad a los trabajadores. En principio porque tengan un ingreso. ¿Sí? Y también que sepa que hay un compromiso empresarial hasta octubre. Pero digo, es más superador que la CGT, que habló de un compromiso empresarial de dos meses. Es más superador que el decreto que sacó el presidente, ¿no? Que hasta junio no había que despedir a nadie. Bueno, esto es hasta octubre. ¿Sí? Porque si no se cumple, hay un solo despido, ¿sí? Automáticamente cae todo el acuerdo y le da lugar a todos los trabajadores a reclamar esa diferencia que en su momento cedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!